Espero que sepas lo que estás haciendo con Leo. Mira, Juanjo, a mí no me hables en ese tonito. ¿Quién te crees que eres, ah? Soy el hombre de esta casa. Mira, podrás ser el hombre que quieras, pero no eres mi padre. Oye, basta, chicos, por favor. La ponerme al riesgo de mi mamá, miren. Es verdad. Lo último que puedo ver es a mi familia desunida, peleándose. Yo puedo soportar cualquier cosa, menos eso. Mira, con respeto a ti, es que no voy a decir todo lo que pienso. Pero eso sí te digo, no voy a permitir que Leo te haga sufrir más. Y eso es todo. Yo ya no soy ninguna niña y sé muy bien lo que tengo que hacer. Yo sé que para muchos Leo no es el hombre perfecto ni el mejor hombre del mundo. Pero yo lo quiero, me guieron, yo lo quiero. Y no lo pienso dejarlo. Viejo, ¿la vieja está? No sé, hijito, yo a lo de aquí en el almacén no la he visto. ¿Qué pasó? Lo de siempre. Discutimos, me votó otra vez de la casa. Ya se me está haciendo costumbre, ¿eh? La cosa está media fregada, ¿no? Lo siento, se ha sido por mi culpa. Olvídalo, hijo, olvídalo. Tú sabes cómo es tu mamá. Cuando se le mete una idea en la cabeza, nadie la saca. Bueno, eso es cierto. ¿Sabes qué? La cosa se va a arreglar. A ella se le va a pasar la cólera. Cuando tú te pongas al derecho, cuando tú te portes bien, sácate ya a esa mujer de la cabeza, hijo, por Dios. Mira, ni siquiera la menciones. Pero, papá... No, 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 ningún, pero, papá, olvídate de ella, olvídate de ella. Hazlo, hazlo por lo que tú más quieras, hazlo por ti, por tu bien, por el mío, por el de todos. Pero hazlo, ya, olvídate de ella. Mi amor, se nos va a acabar nuestra luna de miel. Se nos va a acabar este sueño espectacular que estábamos viviendo. No, amor, eso no va a pasar. Claro que sí, eso va a pasar, es verdad. Tú me vas a dejar en el departamento y yo me voy a quedar pensando en ti mientras tú te vas a tu casa con tu mujer. Mira, aquí lo más importante es que Victoria ya sabe que nuestro matrimonio no tiene ningún sentido, Soledad. Por Dios, tú piensas que Victoria te va a dar el divorcio tan fácilmente. En este momento debe estar, no sé, intentando qué te va a decir para convencerte de que no la dejes. Sí, pero yo no voy a dar ni un solo paso atrás. Mira, mi amor, te confieso que me da miedo, me da miedo que llegues y me digas que necesitas más tiempo. No, nada de eso, nada de eso. Le voy a ir a la casa y le voy a decir a Victoria que la idea del divorcio se impiee y que si estoy ahí es porque vine a buscar mi ropa. ¿Qué? Sí, esta noche me voy a mudar contigo al departamento para que alarguemos nuestra luna de miel. ¿Qué te parece? ¿Me dejas quedarme a tu lado? Por supuesto, mi amor. Hoy y siempre. Delicia, ya basta. ¿Me puedes decir qué es lo que te pasa? ¿Qué me pasa? Estoy desesperada. Me estoy comiendo los muñones de la atención. No. ¿Qué? No, Delicia. No me digas que era una opción de personal. No. ¿Ya sabes qué? Ya sabes, Delicia. Entonces, por fin, por fin, el aumento de ser lo que tanto esperamos. No. Entonces seguramente nos van a dar la liquidación. No. No, suéltame, suéltame. No es nada de eso. Estoy desesperada porque el bombón no da señales de vida. Dios mío. Ay, si se lo comió un cocodrilo. Delicia, tú siempre con tus tonterías. Ay, la verdad no me importaría que Soledad, a la dulce Soledad, me hayan capturado unas aguarunas. Pero mejor todavía esos reductores de cabeza, esos. Ya pasa, no seas mala. Ay, qué mala. ¿Por qué no desaparece la mosca muerta de una buena vez? Pero mi bombón no. Mi bombón no. Me muero por él. Él es... Él es mi oxígeno. Lo necesito ya. Acá me encostaba, pero ya. Bueno, ahora... Ahora me voy a casa. Voy a hablar con Victoria para... Para iniciar los trámites de divorcio. A mí me da miedo. Tú vayas para tu casa y te quedes allí. No, no va a pasar nada, Soledad. Confía en mí, amor. Yo confío en ti, en quien no confía es en Victoria. Eso no va a pasar. No va a pasar nada malo. Yo lo único que quiera es que tú te quedes acá. Te quedes pensando que me quieres, que me adoras. Y que soy solo para ti. Egoísta. Yo lo sé. Yo lo sé. Bueno, ahora... Yo me voy y nos vemos más tarde en la oficina. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Puedes ir a la casa de tu mamá? Ay, no, sí. Yo voy a la oficina y después aprovecho para ir a casa de mi mamá. Debe estar molesta conmigo porque no la he llamado todavía. Claro. Eso sí, no te vayas a dejar convencer. Y de que... Bueno, yo estoy seguro que ella me odia. No. No, no, Miguel Ángel. Mi mamá no te odia. Solo que a ella le duele verme en la situación en la que estoy. Pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Yo te lo prometo. Eso va a cambiar. Exráñame mucho. Ay, Miguel Ángel. Se queja suavemente. Señora, no se agite. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Ayer hablamos, ¿recuerda? Estoy cuidándola. Por favor, trate de descansar. No me toque. Señora, cálmese. Tengo que irme de aquí. Señora, por favor. No, suéltame. Tiene que calmarse, por favor, señora. Tranquila, tranquila, por favor. ¿Qué cosa pasa? Tengo que no puedo controlarla. Señora, 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 por favor. Usted. Yo a usted lo conozco. Claro. Ya lo recuerdo. Usted. Usted es el novio de Soledad. ¿Victoria? Victoria. Victoria, ¿ya llegué? Buenos días, señor. ¿Cómo le fue en su viaje? Bien, bien, Úrsula, muy bien. ¿Y la señora dónde está? Ella no está acá. ¿Cómo que no está? ¿Y dónde fue, Úrsula? Bueno, la verdad es que ni la he visto. Yo me fui el sábado a mi casa y hace apenas un rato que he vuelto. No tengo ni idea dónde está la señora Victoria. Yo no quiero estar aquí. No puedo quedarme aquí. Señora, lo siento. No puedo darle de alta todavía. Usted ha tenido una crisis muy seria. ¿En verdad no se acuerda de nada? No, algunas cosas. Pero entiéndame, doctor. Yo estaba muy alterada. Me dejé llevar por la rabia, por la impotencia. Lo sé, señora. Y es por eso que está aquí. Usted no puede salir de la clínica hasta que su recuperación sea completa. No, usted no puede hacerme esto. Señora, por favor, por favor, cálmese, ¿sí? Es que no puedo calmarme. No puedo permitir que mi marido llegue y me encuentre en una clínica. Creo que eso no podrá evitarlo. Tarde o temprano su esposo sabrá lo que pasó. No, por Dios. Eso sería el fin de todo. Entienda, piense. Su situación es muy particular. No solamente ha tenido un problema con la presión, sino que ha estado muy confundida. Cuando se despertaba, decía cosas incoherentes, fuera de la realidad. No, pero ahora estoy bien, doctor. Por favor, usted me puede dar de alta, doctor. Por favor, se lo ruego. No, señora, lo siento. Yo no puedo darle de alta hasta que esté seguro que su situación es estable, duradera. Hasta que sepa que no va a tener ninguna crisis después de salir de la clínica. Yo se lo prometo, doctor. Ya estoy bien. Por lo que usted más quiera, por favor, entienda. Y si mi marido me encuentra aquí, si llega a saber todo lo que pasó, sería el final de mi matrimonio y de mi vida. Por favor, doctor, no me haga esto. Déjeme ir. Déjeme ir. Déjeme salir de aquí. Déjeme salvar mi matrimonio. Déjeme ir.